La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la entrega de insumos del programa Fertilizantes para el Bienestar, a través del cual se apoyarán a más de 29.000 productores tlaxcaltecas que cultivan maíz, frijol, hortalizas y otros alimentos, con un total de 15.247 toneladas de fertilizante, urea y fosfato diamónico. En el Centro de Distribución Agrícola Segalmex de Terrenate, la mandataria estatal informó que el apoyo para los agricultores aumentó en un 58%, pues en 2022 se utilizaron 314 millones de pesos a través de 23 programas de la Secretaría de Bienestar, así como un millón de acciones concretas. Aquí en Terrenate se entregarán estos apoyos del programa Fertilizantes para el Bienestar por un monto de 11.700.000 pesos en beneficio de 863 productores, mientras que a través del programa Sembrando Vida se respaldan a 511 campesinos con una dispersión mensual de 3.066.000 pesos aquí precisamente en Terrenate. Asimismo destacó que se ha consolidado un monto extraordinario de mil millones de pesos en apoyo de 70.000 productores tlaxcaltecas. Gracias al apoyo del presidente, se entregan al año más de mil millones de pesos en programas federales para el campo, como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar en beneficio de casi 70.000 productores tlaxcaltecas. Estos mil millones son para Tlaxcala y eso es gracias al programa de nuestro presidente. Por otro lado, también mencionó la creación de 517 jagüeyes en diferentes puntos de la entidad, así como las capacitaciones, asesorías y otros insumos que han beneficiado a este sector. En su intervención, Carlos Luna Vásquez, delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer que se han distribuido 220 millones de pesos a más de 5.000 beneficiarios que elaboran el campo tlaxcalteca, a través de diversos programas como Sembrando Vida o Producción para el Bienestar. En toda la historia del país que tenemos conocimiento, no había existido una secretaría tan humana, tan solidaria como la que tenemos hoy, la Secretaría del Bienestar. 600.000 millones de presupuesto para este año en apoyos en programas de asistencia social. Por último, Misael del Razo Hernández, representante de la Secretaría de Impulso Agropecuario, detalló que hasta el momento se han aumentado a 5.000 nuevos productores, beneficiando a un total de 28.600 campesinos y 53.000 hectáreas en todo el Estado. Estamos viendo la posibilidad de que acabando este ciclo o esta entrega de fertilizantes, todavía podamos apoyar unos 3.000 o 4.000 productores más, aumentar el padrón para que ninguno se quede sin fertilizante. Como parte del evento, las autoridades hicieron la entrega simbólica de fertilizante a los productores Gloria Fernández Concha, Octavia Gorospe Macías, Lucía Escamilla Pineda, Alfonso Fuentes Hernández, Pedro Fernández Concha y Agustín Fuentes Hernández. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.